Lo que solicita el Estado, como ustedes bien saben, estuvo escaseando a varias calificadoras, hizo el análisis financiero, las propias calificadoras señalaron que lo ven de manera positiva y sobre todo porque el panorama, tanto internacional como nacional, no suena alentador, o sea, viene un tema de reducción y probablemente una contracción.